Música Serás aquella que vas a poder ser Serás la tres voltas rebel Serás un puñaza tal vez Y tú sos tú Farás vibras sin continencia Allí verá ver a cual se voles para No desearás que ningún te ature mal Serás listal que guiará Serás listal que guiará la libertad Serás aquella que vas a poder ser Serás la tres voltas rebel Serás un puñaza tal vez Y tú sos tú Farás vibras sin continencia Dona'm la mà per fer camí cap al gran llac de somnis Dona'm la mà, hi ha un horitzó que ens crida de molt lluny Dona'm la mà per compartir projectes i esperances Dona'm la mà, dona'm la veu i proclavem que tot està per fer Tot és possible avui, fem sentir per tot arreu Com s'exalta el bé i decís d'un món millor Serás aquella que vas voler ser Serás la tres voltas rebel Serás un puñaza tal vez Serás la tres voltas rebel Serás aquella que vas voler ser Serás la tres voltas rebel Serás un puñaza tal vez Y tú sos tú Farás vibras sin continencia Y tú sos tú Farás vibras sin continencia Y tú sos tú Farás vibras sin continencia Necesitem recordar que les dones continuem y continuarem movent el món Serás la tres voltas rebel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.